gracias una vez por estar escuchándonos aquí en tu canal psicología y experiencia esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas actives la campanita nos sigues en las redes sociales que aparecen al principio al final y en la descripción de este tu vídeo 5 de abril identificación por fin alguien comprendía las ideas locas que tenía y todas las locuras que había hecho texto básico página 175 a menudo los adictos nos sentimos extremadamente originales estamos convencidos de que nadie ha consumido drogas como nosotros ni ha tenido que hacer las cosas que hicimos para conseguirlas tener la sensación de que en realidad nadie nos comprende puede impedir nuestra recuperación durante muchos años pero una vez que llegamos a las reuniones de narcóticos anónimos empezamos a quitarnos de encima esa sensación de ser los peores o los más locos escuchamos las experiencias que comparten otros miembros descubrimos que los demás han corregido han recorrido el mismo camino retorcido que otros y no obstante se recuperan y empezamos a creer que la recuperación también está a nuestro alcance aunque progresivamente en la recuperación a veces nuestra manera de pensar sigue careciendo de sano juicio sin embargo vemos que cuando compartimos las dificultades que tenemos los demás identifican y comparten cómo han afrontado ellos dificultades semejantes por muy perturbadora que parezca nuestra forma de pensar cuando los demás se comunican con nosotros y nos transmiten las soluciones que han descubierto hallamos esperanza empezamos a creer que podemos sobrevivir a cualquier cosa que nos pase para continuar con nuestra recuperación el don de narcóticos anónimos consiste en aprender que no estamos solos al compartir nuestra experiencia fortaleza y hasta ideas absurdas con otros miembros podemos llegar a estar limpios y mantenernos limpios abrimos la mente a las soluciones que han encontrado otros a los desafíos que afrontamos solo por hoy solo por hoy agradezco poder identificarme con otras personas hoy escucharé cuando compartan su experiencia y compartiré la mía con ellos solo por hoy esperando que te haya gustado el solo por hoy del día que nos manda la página 175 y dice así mi madre me pasó a buscar por el centro de tratamiento del que acaban de despecharme no pronunció palabra hasta llegar a pocas manzanas de casa paró y me dijo que me quería y deseaba que le dieran una oportunidad a la recuperación por mí habría podido decir esas mismas palabras todos los días de mi vida pero esa fue la vez en que realidad la escuché y cuando me dijo te quiero le creí vi un rayo de esperanza sabía que había programas de recuperación y había conocido algunos miembros de N.A. que acudían los miércoles al centro para jóvenes eran un grupo extraño que me recordaban a los hippies de los años 60 estaban por ahí y hablaban con nosotros los jóvenes después de las reuniones pero fueron las lecturas que hablaban de la enfermedad de la adicción y no de una droga específica las que me engancharon no pasó mucho tiempo hasta que encontré mi lugar en la recuperación que ofrecían narcóticos anónimos hoy en día soy capaz de buscar las semejanzas en lugar de dejarme distraer con las diferencias este grupo de gente me aceptó y fue como si me adoptaran 50 hermanos y hermanas mayores la última noche que consumí perdí la conciencia el coche estaba estacionado al lado de la entrada de casa y había una cartera con dinero en la mesita pensé que se la había robado a alguien pero no me acordaba dentro de ahí y dentro de mí sabía que estaba acabado vi el sol que salía y pensé estoy harto de drogarme y ahora qué hago un amigo que llevaba seis meses limpios me había hablado de N.A. y fue a una reunión me acerqué a un muchacho que estaba en la puerta del lugar de la reunión le pregunté si aquello eran narcóticos anónimos y me dio un abrazo no sabía qué pensar pero no me sentí mal oí muchas cosas en aquella reunión y algunas tenían sentido afloraron sentimientos que había reprimido durante años y se me llenaron los ojos de lágrimas cuando leyeron el solo por hoy algunas personas hasta parecían contentas conocí un compañero que tenía la serenidad que yo deseaba y accedió a ser mi padrino me sentí tan afortunado de haber encontrado N.A. esto es lo que nos dice la página 175 espero que te haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente cuídate mucho y hasta luego Gracias por ver el video.